En la ciudad donde yo crecí solo tenías una opción, el unirte a una pandilla y realmente crear una vida que había un sistema que te criminalizaba solamente por ser pobre. Yo decidí enfocarme en estudiar y tratar de mejorar mi calidad de vida al igual a mi familia. Desafortunadamente no tenía documentos, entonces tenía que continuar mis estudios a un tiempo más lento que el resto de mis compañeros. Al terminar mi carrera ya tenía documentos, entonces decidí entrar a trabajar en el área de derechos de inmigrantes y de comunidad LGBT. Ahora estoy en el Cabildo de San Diego, creando políticas para cambiar las políticas hacia esas dos comunidades que siempre he defendido. Nunca pensamos que podríamos tener una voz en este espacio. Yo tengo que hablar por mi comunidad porque estamos siendo afectadas por propuestas de ley anti-migrantes. En este país no se nos ha valorado por las contribuciones que quedamos día a día, ya sea económicas, culturalmente o simplemente con la diversidad y que realmente atribuimos a este país que está creado por inmigrantes. Estamos aquí abogando y creando mejor futuro para toda la gente de Estados Unidos, no solo nuestras comunidades migrantes. Gente joven también piensen en entrar en estas carreras, en carreras donde pueden tener una voz y crear políticas que beneficien a nuestras comunidades. Es tiempo de que demos un mensaje a Washington D.C., de que somos una comunidad unida y que vamos a ir en contra de cualquier cosa que nos quiera dividir. ¡Gracias!